Hola, ¿cómo están? Qué gusto, vamos a saludarles en este 2020. Vamos a arrancarle y darle contraño al aguacate, por supuesto, el día de hoy. Bueno, señores y señores, tenemos esta sección que se llama Chambiando, ando con el ranas. Y hoy, pues, nos hicieron la invitación nuestros amigos de Gym Legacy. ¿Qué se sentirá trabajar en un gimnasio? Ha de ser padre, digo, regularmente yo lo hago, voy, hago esto, el otro, mi rutina, un poco de cardio y me voy a la burger, ¿no? Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? Así que acompáñenme el día de hoy porque hay un open house que es en The Gym Legacy y trataremos de chambear ahí con la banda de todo el staff, ¿ok? De ahí de Legacy. Así que, señores y señores, ¡teremos un nuevo video! ¡Súbelo, súbelo, papá, súbelo! ¡Está bueno, hombre! Bueno, pues vamos a encaminarnos directamente y adentrarnos a The Gym Legacy el día de hoy porque, pues vamos a ver qué se necesita para chambear y chambeando con el ranas, nada menos y nada más, es directamente aquí desde The Gym Legacy. Chambeando, ando con el ranas en Legacy, échale. Muy bien, señores y señores, ya estamos en The Gym Legacy y el día de hoy, pues sí, chambeando, ando con el ranas, el primer trabajo que obviamente vamos a calarle, que es lo que se necesita y para ello estoy con uno de los colaboradores muy importantes dentro de este gimnasio, este nuevo proyecto que es The Gym Legacy. Sí, mi querésimo Chapa, ¿cómo estás? ¿Qué gusto? ¿Cómo estamos? Qué gusto estar contigo, ¿cómo estamos? Igualmente. Oye, pues nos vas a mostrar un poquito de lo que es el gimnasio de The Gym Legacy, que es lo que se necesita cuando entra uno y quiere venir a aplicar y trabajar aquí, ¿no? Sí, cómo no. Así es, pero me imagino que no puedo estar, no puedo trabajar. No, cómo no, hay que cambiarte. Hay que cambiarte, así que, señores y señores, pues vamos a cambiarnos en este momento. Ya estamos de regreso, ahora sí, estoy listones. Digo, como se debe de ser, como debe de ser, como debe estar uno trabajando, representando The Gym Legacy para la gente que va entrando y pues estar con ellos en contacto. Chapa, es el área host, ese es el, digamos, donde reciben a la banda, ¿verdad? Que viene a entrenar, ¿cómo se empieza? ¿qué es lo que hacen? Bueno, bien, para comenzar, aquí recibimos la gente, aquí también atendemos a la gente, hacemos licuados y describimos a la gente y cualquier pregunta o cualquier ayuda que necesitan, la gente, aquí lo pueden cojar aquí en frente con nosotros. Tenemos un host, me imagino, cada vez que llegan, ¿no? Sí, cómo no, siempre hay alguien aquí, 24 horas, día, noche, siempre hay alguien aquí para ayudarte, para hacer licuados, descripción o algo de adentro de pesca. Perfecto, así que vamos con el host de esta mañana y, por supuesto, que están obviamente 24 horas y 7 que están variados, aquí el The Gym Legacy, víganse. Bueno, ya estamos directamente aquí con los amigos The Gym Legacy y estoy con uno de los hosts, digamos que también es muy importante dentro de este gimnasio porque es el que recibe a la gente y ¿cuál es tu función como un host de aquí del gimnasio? Aquí, pues, trabajo en la mañana, entro aquí, recibo a la gente, I greet them every morning, help them with their memberships, show them around the gym, también los, whatever they need, classes, we go over that, también, listen, little shakes, también. Perfecto, oye, cuando los recibes, ¿qué es lo que él, a lo que se refiere? Que es nada menos y nada más atenderlos. ¿Hay algún, como que algunas promociones, algún paquete que les ofreces para que se puedan inscribir? Sí, todos los días, we always go over the promotions that we have, sometimes no enrollment, whatever specials we have, we greet them, we show them around the gym and we also bring them up, whatever they want to purchase, supplements or any of the other items that we have here as well. Bien, oye, tengo entendido ahorita Chapa dijo que, también me imagino que te encargas de hacer licuados. Yes, all the time. ¿En serio? Make the best shakes here. ¿Qué tipo de protein shakes haces? We have isolate protein, we have fruit smoothies, we have chocolate smoothies, peanut butter, we can add anything to it as well, so we have different kinds of ingredients. Como ya trabajador que soy, de... de legacy que está que es lo primero que se les da el tour por donde empiezan más o menos por lo que está primero con la cancha de básquetbol en serán los lockers y ahí nomás todo el gimnasio de los pesas cables cuarto de ejercicio alberca y arriba también tenemos que más solvente para mujeres ok pues vamos a empezar el tour que nos va a dar mi querés y mocha váyanse mostrándoles ya lo de las pesas una de las cosas que nos gusta relajarnos es estar echándonos un buen chapuzón y por qué no hay que relajar los músculos es por eso que señoras y señores mira nada más lo que tenemos por aquí tenemos jacuzzi y como no el jacuzzi también siempre estaba mantenido bien calientito también la alberca también como ahorita con este fresco que hace por este fresco se puede enchar y también está mantenido bien calientito a un temporal que está muy cómodo otra de las cosas que también también tiene este gimnasio es decirles que hay clases de spinning y para ello vamos a ver cómo está venganse hoy está bueno eso es lo del spinning no es ahí donde también pueden ustedes ofrecerles ese servicio y vaya que sudas imagínate bastante otra de las cosas que también tiene legacy es que hay algunas chavas algunas mujeres muy introvertidas no realmente pues no les gusta a lo mejor exhibirse o estar haciendo pues en el mismo cuadro con los hombres ejercicios por eso que legacy tiene su propio gym para mujeres si como no aquí tenemos una generación para mujeres súper limpio las máquinas súper nuevas también y también para las mujeres que gustan su más previsión también y nos gustan dar enfrente de todos aquí se puede hacer ejercicios a como se gusta vaya más reservadas sé que lo está bueno pues casi ya estamos terminando el tour y nada menos y nada más como chambiando con el ranas en esta sección que pues empezamos trabajando en un gimnasio si está medio híjole medio duro pero está padre porque te diviertes y es como decía chapa son de las cosas que uno pues realmente lo hace con pasión le gusta estarse ejercitando y porque no yo creo que te digamos te contagias de te alegra y eso es parte de tu trabajo mi chapa si como no mira aquí en el gimnasio tenemos una promoción para nuevo inscripción no hay inscripción y el mes es 49.99 contrato de un año ahora para que les son son para que la gente que son a first responders law enforcement o trabajan en hospital o maestros por favor también tenemos descuentos para todo todo la gente aquí en la red perfecto pues ya está señoras y señores échense la vuelta está 24 7 24 7 nunca cerramos estamos abiertos día de navidad año nuevo día de pavo nunca nunca cerramos el día de guajolote está abierto no se imaginan se pone hasta la madre o sea está llenísimo y hay que venir y hay que hacer un vídeo después en el día del guajolote porque esto está a reventar pero porque la gente no se quiere descuidar y le gusta siempre estar muy fita si como no para la gente que vivan por esto que les encanta que tener un amor para esta papeles y todo aquí estamos para ustedes venga como lo dice mi chapa así sí 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 me quedo a jalar o no me quedo a jalar yo creo que sí muy bien señoras y señores muchas gracias chapas gracias a the gym legacy por el día de hoy pues instalarnos y prestarlos en nada menos y nada más todo esto para que obviamente dentro de esta nada menos y nada más sección favorita de chambeando chambeando con el ranas lo vean por su canal de youtube no olviden suscribirse al canal y denle click a la campanita de notificaciones y les voy a dejar por este lado o por el otro lado o por acá o por acá mis redes sociales hasta la próxima